I can feel cat Bueno amigos estamos aquí en otro video Ahorita vamos para la playa Hacer un sopón No se pierda el video amigos No se pierda el video Ya tenemos listo la jaiba Echalo aquí en el huacalbe Marechina guardalo Dale Mira esto es ordenado No, tira ese, deja ese ahí Dejate ahí, déjalo, déjalo Este también viene Mira esto ve No, aquí déjalo, aquí Marechina guardalo Ahí está el liceo, déjalo Chello 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 Vaya vamos a tener la sopa lista ya eh Aquí tenemos el Y nos va a querer también aquí como ven estamos asando el pollo estamos asando un cangrejo ahí está eso es lo bello aquí no aguantamos hambre y una tortilla tostada y ahora ya nada y las aibas que están una a dos hemos agarrado vaso ahí hay que bo porque no quieren tomar sopa pues que ya tomaron ya ya menaron ya va ah ahorita Brian con todo tomando solita la sopa y ahí estamos y estamos en la playa en el estero que no me voy a buscar otra pata más que mi mi jaiba me está quemando ¿qué pasó? le regaste porque ya no hay ¿qué pasó? se le cayó la pata ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde? ¿ahí ven? yo no sé dónde está ¿pone otra tortilla? mire ya colabra que tiene la botón no no pica no, que pasa que ni la uña tiene que quitar, ¿le cono? jajaja eso no le encanta y que le hiciste bueno aquí andamos con la familia buscando y haciendo sopa el pollo me voy a bañar yo no me conviene me voy a tirar no, no vaya a jugar Brian, que comieron usted? sopa con carne asante sopa en rey no ve eso de pollo de pollo pero lo que yo van a preguntar y vos te quedas van a decir Y cuando llega a la calle, viene la piel a la cara. Y te echas crema de la que está en el mano. Solo te llevas. Te veo la chiquitita. Y acá fue en más. y le dio un apetito al liceo la regamos la regueva la regueva la regales